Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Vamos ya ahora sí al último capítulo y yo creo que nos queda la última misión. Yo creo que ya no nos queda ninguna misión, sobre todo de esta parte. Kubayaku ya lo terminamos, no al 100% porque nos faltan algunas cosas, pero prácticamente ya está todo lo que es el juego completito en ciertas partes, ¿vale? Así que nada más nos queda esta parte de aquí. Misión de San Juan. Así que nada, vamos a darle a esta misión que nos está pidiendo nuestra amiga y nos vamos a la final ya, por fin, eso creo. ¿Pasa algo? No, pasa no. Cuando me dejaste a solas con Pilar, me entregó los diarios secretos de mi abuela. Los estuve leyendo y hay mucho que procesar. No puedes pretender aprender todo lo que sabía Mariana de un día para el otro. Lleva tiempo. Sí. Una vez tuvo un sueño. Fue una visión del futuro. En ella describe a una mujer idéntica a ti. Oh. Pero no quiero hablar mucho al respecto. No todavía. Cuando termine tu conflicto con Amaru y se decide el destino de la caja de plata de Ischel, ¿podrías buscarme aquí? Por supuesto. Pues nada, pues parece que nada más nos dijo esto y el otro, pues hasta que no terminemos en la caja no pasó nada, ¿vale? Nada. No podemos hacerla hasta que no terminemos la misión principal, así que nada, vámonos a la misión principal, venga. Hola, venides, bienvenido. Pues ya básicamente era la misión final, creo, por así decirlo. Más el extra del DLCS. A ver, inventario. ¿Qué podemos mejorar aquí? Nada. Nada, 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 vale. Ah, vamos a ponernos un atuendo chido, ¿no? Profitis. Todos los atuendos que hemos sacado. Lo, la lara viejita, ¿no? Ah, está guapa, güey, está larga. Ángel de la oscuridad. Bueno, entonces era la que más gustó. Ah, mira, me dieron uno, no. No tiene suficientes recursos, eres agua. De los efectos de las plantas de percepción requiere el bebé ojo águila. ¿Cuál es la otra? Y vamos a ver, está. Era por fuego de terrizaje, dice. La salud se aneja más rápido durante los descansos en combate. O sea, no. Ruido al cobre reducido, así que la lara sea más difícil de detectar. Los operadores animales tardan más en detectar a la lara. ¿O tiene recursos adicionales de plantas? No. Torre de robo no. Targa pilgrata no. Difícil de detectar. A ver, ¿qué me dieron en puntos de habilidad? Cuatro. Este ya está. Me faltan tres, seis, nueve, doce puntos me faltan todavía. Para llegar al máximo. Vale, vámonos a la misión principal. Venga. Venga. Vámonos. ¿Tienen un plan en mente ya, Edsley? Tenemos opciones. Uchu. Uchu. El ejército de Kukulcán tomará el sacpea al gran puente de piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si nos acercamos por aquí, será más seguro. Pero requiere sincronización perfecta o escaparán fácilmente. ¿Y si hacemos ambos? Los combaten de frente y yo iré al otro lado y atacaré secretamente. Sí, como una trampa. Cada opción tiene sus riesgos, pero... Me parece que es la mejor opción. Bien. Entonces... Cuando ordene. Reúne a las tropas. Anda. Oye. Se viene. Agárrense que se viene el final. Aquí nos separamos. Cristobal Gamert. Tú debes seguir por ahí. Dice. Ojo. Se viene y no trae condón. Quiero darte esto. Para la suerte. Edsley. No puedo. Después de hoy. El eclipse ya no va a representarnos. Conservamos el sol. Pero tú iluminas la sombra. Gracias. Ten cuidado, Jonah. Vivo el duro, resilient. Vale, rumbo al volcán. Joder, que te dije. Que al final eran el volcán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la mierda, me mandaron por el infierno acuático. Pasan de verga. Ah, rayo, el templo está dentro del volcán. Estos sí son menos inteligentes. Veo el puente. Explotaron el puente. Encontraremos otro camino. Bien, ¿puedes ver el humo rojo? Sí. Echaré un vistazo. Un urato dijo que el fuego carmesí era su destino. Él es Padidele. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Buena, Padre. Comandante, aquí Cardenal 2. El puente fue destruido. Bien. Comandantes, coordinen con los refuerzos móviles Cardenal 2. Usted guía. Entendido. Recuerden, el enemigo podría usar cualquier apertura estructural. ¡Nos helicópteros! Y así, la Trinidad nos está cazando. Habla Cardenal 8. Veo a los hostiles. Cambiando el rumbo a 1-0-5. Establezcan zonas de aniquilación y que no entren al templo. Buen progreso en todos los sectores, pero perdemos a mucha gente. Unidades, aléjense de las paredes. Permanezcan juntos. Super pongan campos de fuego. Como si eso fuera de detenerlo. La fuente de gomo. ¿Puedo llegar allá? Talichel, talichel, talichel. Ahí está la vieja esa. Cuando el fuego carmesí eche un... Busca tu espejo. Era el destino de Moratu. Doctor, ¿no? Eres el fuego, Carmesí. Creo que debemos trabajar juntas para derrotar a Kukulcán. ¡Ah, v**ga la vocecita! Ponme mi voz, ponme mi voz. ¡Ay, Fadel! ¿Ya me la pusiste o no? ¡Fadel no me puso mi voz! Cuando le pido que me la ponga, no me la ponga el cabrón. ¡Feliz! 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 ¡NACA! ¡Ah, pero la vez pasada me querían matar culos! ¡Muchacha, muchachita! ¡Él es Fabián! ¡La mañana no se te olvide! ¡Muchacha, muchachita! ¡Yona! Conseguí refuerzos. Los Yashin están contigo. ¿Qué? Espero que sepas lo que estás haciendo. Yo también. Comandante, tenemos visual en WAP. Está con los Yashin. ¿Ella qué? No te distraigas. Delimítame una vez. ¡Están por todas partes! ¡Necesitamos refuerzos ahora! ¡Enviendo refuerzos a tu zona! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Nelta! ¡Hable el equipo Zeta! ¡Alto Consejo en posición! ¡Mantenemos el perímetro! ¡Repito! ¡El Alto Consejo está a salvo! ¡Hable el Comandante Roar! ¡El Alto Consejo está aquí para supervisar en persona nuestra victoria! ¡Mantendremos el perímetro a toda costa! ¡Aúden, mi amigo! ¡Venga, Carmena! ¡Aúden, mi amigo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nueve se intentó! ¡Mantendremos el período! ¡Suegan un gran hit, se levanta! ¡Me, tenéis! ¡Fuera! Se sacrificaron a Polis y todo. Nosotros también vamos avanzando. Casi llegamos. ¿Y Domínguez? Está en el templo. Estamos muy cerca. Esos güeyes se llevan por la pierna. ¡Chulchechaca! Gracias Kukul Khan por el don de la renovación. Todos estamos preparados para recibir tu poder. El Favidele. Dice... Black el saca caques. Norman Cannon. Dice... La voz de Goku. Este ritual es mío y lo completaré. Han elegido mal. ¡Se equivocan! No. Les pertenece a ellos. Danos a Goku. No. No. Nunca. Debo proteger a Paititi. Todos creamos el destino. No solo tú. Todos nosotros. Juntos. Nada. No. No, no. 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 No... No. 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 No estés trasla. Hora de pelear. Hora de pelear. Domínguez, ese tonto académico sentimental se fue. Y pronto la Trinidad lo dirigirá a todo. ¿Crees que la Trinidad se interesa por cuento? Comienza un nuevo mundo. Diferente a cualquier cosa que haya. Sí, estamos en el lugar. En el caballero. Échale granada a la virgen. Terminemos de una vez. ¡Vamos a ver! ¡Para que no lo vuelvas a hacer! ¡Vamos! Fíjate de marica, ya te comieron por pendejo. La reina está comiendo Tenía hambre de carne de macho Igualita que Fadier Cuando le da hambre de carne de macho Rick murió Voy tras Domínguez para detener el ritual Los retendremos en tiempo que podamos L. Favidele Dice Vete mil veces a la mujer Black Spring No, no quiero Bienvenido a mi cariño Necesitamos No, 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 no ¿Qué es lo que? Ron también está muerto ¿Eh? ¿Y qué carajos está a cargo? Retrocedan, retrocedan Todas las unidades retrocedan No hay perímetro. ¡Están todos muertos! ¡Lárganse de aquí! Es foco. Bienvenido amiga roba pájaro a mi arco. Se me cae medio mundo encima, cabrón. ¿Qué pedo? Se soltó. No seas pendejo, ¿cómo no se va a agarrar ahora? Dice, a la madre hasta donde tienes que subir. Hasta en tan su chingada madre ya tengo que subir. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No seas pendejo! ¡Lo mató el mismo! ¡Puto idiota! ¡A chuparla! ¡Pal Dios, ni que Dios! ¡Dios mismo, Laila! Él es Favidele. Dice. Casi comes pito iluminado. ¡Ay, ya sé que te gusta con todo y le chiste lo... ¡Por favor, Lara! ¡Ah, sí, ahora sí, quieres, ¿no? ¡Mare! Cuando te lo digo por la buena, ¿no? ¿Qué hiciste? Ah, vale. ¿Y dónde se va con esta? Tiene que pasar la prueba, según. Él es Favidele. Dice. Orgasmo celestial XD. Su tesoro, la aventurera Lara Croft debe burlar al rey. ¿Burlar al rey? Creo que el rey podría oponerse al plan. Mis amores, pueden quedarse quietos un segundo. ¡Oh, sí, sí, mi reina blanca! ¡Uno! ¡Oh, no! Bueno, claro. Eres tú, y yo, y tu padre. ¿Dónde estamos? Aguardo. Con la llave y el cofre de plata renovaremos el rey. Sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, ¿qué harías tú? Mi pequeña valiente, que no espera... ¡El ataque de un jaguar! No, no estoy llorando, es que el ojo me pica luego. Bueno, eso es normal. Tiene que dejarlo ir. Esa fue la tentación que le digo que le iba a ir. Por el bien de todo, tiene que dejarlo ir. Ella quería mucho a su mamá, él extraña. Pero tiene que dejarla ir. Ahí está la verdadera reina de Paetiti. Al llegar las catástrofes, el dios Kukulcán debe sacrificarse para alimentar al sol. Si no, el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? Ella. Ella se convirtió en un dios, entre comillas, ¿no? Tengo entendido. Después de hoy, el eclipse ya no va a representarnos. Conservamos el sol, pero tú eliminas la sombra. Protege a Paetiti. Por favor, Lara. Ahí está, le quitó el poder. Supongo, ¿no? No, no se muere. No se va a morir porque la laga no la atravesó. Lo único que hizo fue quitarle el poder. Acuérdense que la caja, lo que dieron a entender es que la caja libera al dios y ellos extraen el poder de ese dios y se vuelven dioses. ¿Ya? Algo a los Kratos, más o menos para que me entiendan. Entonces, ahí está lo que hicieron. Es con la laga matar al dios que estaba dentro de ella para que, obviamente, eliminen la maldición y lo que tú quieras. Y a Lara la dejé de regresar, como una normal. Pero eso no lo sabía ella, ¿vale? Eso lo interpretamos nosotros ahorita. Me imagino que ella misma lo entendió. Ahí está la reina. Un huracán. Mi madre. Guerrera. Rebelde. Reina. Será venerada por generaciones. Te extraño. Ahora, nos guiará su espíritu para unir a Paititi. ¿Ves? No está muerta. Gracias. Voy a volver a Kugwagyaku mañana. ¿Ah, sí? ¿Extrañas la selva? ¿Irás tras el esquivo árbol de pescado? Norman Cannon. Abby y yo iremos a la costa unos días. De pronto están en el cielo. Me alegra. Ven, él se va a quedar. Eso parece. Él creería que me quedarme por unos días. ¿Vas a restaurar más artefactos? Yo nada. ¿Entonces qué harás? No lo sé. Esli va a ayudarme a decidirlo. Me dirá lo que Paititi requiere para reconstruirse. ¿Cuál? No más búsquedas. Quiero disfrutar a los vivos. ¿No tienes que empacar o algo? No, tendrás que aguantarme hasta mañana. Te puedes quedar todo el tiempo que quieras, Lara. Buen viaje, Yona. Cuando Paititi esté restaurado, tal vez me una a ti y aprenda más del mundo afuera de Paititi. Cuando quieras. Solo tienes que decirlo. Igual tú, Uchu. Solo si quieres. ¡Ey, Yona! Sí. Lara dice que tiene el novia. O iremos a la boda. Quieto. Esli, ¿por qué no me muestras los planos de nuevo, Tendria? Sí, será magnífico. De acuerdo. Me gustó el fondo de la canción. O es una canción, me imagino, como le llaman esto, tradicional, supongo, de la zona o de la región. Qué guapo. Qué guapo. Al final nos da a entender que, hagas lo que hagas, el destino no... Por mucho que tú la riegues, no es solo tuyo, ¿vale? Puede ser que tú la hayas regado. Pero si confías en la gente que te rodea y te ama, al final, puedes cambiar tu destino. La típica, ¿no? De ahí. Entre varios hacemos el destino. Podemos lograr algo. Si entre nosotros nos juntamos, podemos lograr algo. Gracias, maestro, pero ya me la jale. Sí, güey. ¿La ves eso, pues? Nada más. Esta ya está la canción. Siberia. ¿What? Ah, me imagino que son... Ah, ya, ya. Vale, es de cuando... De los primeros juegos. Bueno, pues ya quitamos eso de ahí y vamos a la otra que tenemos que hacer. Entendí todo mal. Pensé que tomar el control de mi vida consistía en aventurarme a hacer algo extraordinario. Pensé que debía solucionarlo todo. Pero los misterios del mundo son para atesorarlos, no para resolverlos. Solo soy una más de sus protectores. No sé lo que nos depara el futuro, Jonah. Pero sin importar qué aventura nos espere. Mira, ya tiene la caja. No puedo estar a vivirla. Trataré de no tomarme las cosas muy en serio. ¿Té, señorita Croft? Me encantaría. Por ahora, solo me alegra estar en casa. Imagínate que el próximo juego sea donde viaja a las pirámides y encuentre un mundo secreto abajo. Donde estaban los dinosaurios y la mamá. No, no, no. Haría boca madre. Una partida más de bloquear. Le has completado eso. No, 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 no. 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 Sin embargo, el camino a la ciudad de la serpiente. Sin embargo, el camino a la ciudad de la serpiente ahora está cerrado. No, 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 no. Selecciono una partida más para personal de equipo y habilidades que hago adquirir. Pues nada. Tumba de desafío. Esto me imagino que son juegos especiales. Supongo. A ver si es para ver quién la tiene más grande. Odio esas partes. Nos quedaba una misión, ¿verdad? Por terminar. Sin mal recuerdo. Vamos a ver de qué era. Vamos a ver si nos da la misión, ¿vale? Vamos a ver si nos da la misión. Ya terminé la AESA, así que me debe dar la de esta misión que hace falta. Según yo. Vamos a ver. Después de hablar con AVI, los viejos rápidos estarán... Ahora sí, ya. Nos va a dar la misión, supongo. Oh, mira, nos cambiaron en la escena. Y ahora ya no salen con el eclipse, sino de mañana. Hola, me alegra verte. ¡Lara! Veo que ya se conocieron todos ¿Cómo llegaste aquí? Nuestros aliados en batalla, los Yashil, desaparecieron de Paititi Pero dejaron un rastro que pude seguir Me trajo hasta aquí Sobre eso fue la visión Por eso les pedí que vinieran ¿Crees que los Yashil están en problemas? No lo sé Ahí es cuando entras tú Según mi abuela, los Yashil y tú tienen una... ¿Conexión especial? Sí Entonces es tu deber averiguar lo que pasó Haré lo que pueda Eso les dije que dirías La actividad volcánica abrió una fisura en el suelo Del otro lado hay un túnel ¿Tiene algo que ver con los Yashil? Quizá Andrés López no estaba tan loco Sea como sea, un túnel subterráneo oculto parece el punto de inicio perfecto Dejaron en el tiempo, no mames Y ahora viajan, son extraterrestres, güey Pues nada, vamos pa' allá Imposible No puedo cargar más L. Fadidele La Trinidad Dice ¿Cómo llegaron a... Black deja de fumar hierbas medicinales fuertes ¡Gracias! 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 ¡El camino! No sé por qué se siguen poniendo ahí, güero. Pinche guía, pendeja, güero. ¡No te va a gustar lo que pasará cuando te encuentre! ¡No te va a gustar lo que pasará! ¡No te va a gustar lo que pasará! No, saca el clip de esa madre. ¿Cómo matar a 200 enemigos en un segundo? No mames, se murieron todos ahí. No, saca el clip de esa madre. No, saca el clip de esa madre. No, saca el clip de esa madre. ¿Qué fue eso? Ah, vale, tengo una copeta. Aguanten, chicos, voy al baño. Me estoy miendo. A ver. ¡Lol! ¿Listo, Valga, Mer? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? HTTPS, Eclipse, Twitch, TV, Energeti, CB, Ombas, Tiche, Opens, Q1, W2, Cubas, 9 y QB. Ah, sí, yo te entendí. ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Debole la ganchada! ¡Debole la ganchada! ¡Debole la ganchada! ¡Necesito una mejor ubicación! ¡No! ¡Debole la ganchada! ¡Súbran' tuio! ¡En wrapped, Viaje! ¡No ya está disparando! ¡Ah! ¡Gracias para ver! ¡No ya está disparando! ¡Qué. ¡No ya está disparando! ¡Like! ¡No ya está disparando! ¡No ya está disparando! Ok 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 ¡Está fuera del asante! ¡Cambien de ubicación! ¡Cambien de ubicación! ¡No seas pendejo! ¿Cómo me va a matar con un disparo? ¡Qué pendejo! ¡Está fuera del asante! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Cambien de ubicación! ¡Cambien de ubicación! ¡No puedo correr! ¡Cambien de ubicación! this music hispani tome y de aquí para donde? allá no puedo verla y el muerto no se quedó vivo pero nada más le dio un cachazo bien, ese era el último me agresa porque ellos ya no tendrían por qué estar aquí siguen aquí, no tienen líder y ya se los matamos pero en fin, ellos son así a la mierda gracias no hay switch dice ah ok no lo creo pero bueno ya igual lo subí los juegos están en el youtube exclamación youtube exclamación youtube si u like to see all night and ray games all night and ray games on my youtube channel si u like maybe you like to see maybe Chris ¿Qué va a decir? ¿El domingo podemos hacer eso? ¿El domingo o el sábado en la noche? Es que el sábado en la noche quiere jugar a este güey en Turillo Cristobal Gamer Dice Ahí veré, tengo mucho que hacer Ok O sea, me mandaron hace rato a una tumba y ahora me mandan a otra, ¿no? Qué pedo A ver Cristobal Gamer Dice ¿Estás grabando? Sí, sí estoy grabando ¿Por qué? ¿Por qué? Dale, no cambie esta madre Esta madre, aquí Una puerta adornada con diseños mayas Creo que es el lugar que busco No ¿No es el pico Es antiguo, mucho más antiguo que todo lo que hay en el área. De seguro por aquí hay símbolos que indiquen cómo abrir la puerta central. A la mierda, Bo. De seguro por aquí hay símbolos que indiquen cómo abrir la puerta central. El techo desciende, hay que moverse. Debe haber una forma de abrir estas puertas. Sé que hay alguna forma de abrir. Parece que esta placa controla las púas. Debe haber una forma de abrir estas puertas. Debe haber una forma de abrir estas puertas. Debe haber alguna manera de abrir estas puertas. Debe haber alguna forma de abrir estas puertas. Sé que hay alguna forma de abrir estas puertas. Sé que hay alguna forma de abrir estas puertas. Símbolos. Debe haber alguna forma de abrir estas puertas. Los símbolos. En alguna parte debe haber una pista de cuál es el correcto. No, hay que regresar parece. Vale, se aprendió uno. Debe haber una forma de abrir estas puertas. Ah, vale, este es para la puerta, ¿no? Debe haber una forma de abrir estas puertas. Debe haber alguna manera de abrir estas puertas. Debe haber alguna manera de abrir estas puertas. Debe haber alguna forma de abrir estas puertas. Sé que hay alguna forma de abrir estas puertas. Otro símbolo. Esto es un poco interesante. Vale, me parece que es un maya lo que está formando. Un pie en la cabeza y me falta algo más. Debe haber una forma de abrir estas puertas. Debe haber una forma de abrir estas puertas. Otra puerta cerrada. Tiene que haber una solución en alguna parte. Debe haber una forma de abrir estas puertas. No, tampoco es que estuviera difícil, ¿verdad? Sé que hay alguna forma de abrir estas puertas. Los símbolos brillantes en las otras habitaciones quizá den pistas de cómo abrir la puerta principal. Ah, me caí, puta madre. Se tiene que agarrar con algo ya. Vale. Ah, ok. Ya entendí. Espíes. Una especie de ave. Ah, vale. No, vale. Son manos. Creo que es este. Vale, creo que es este. Los símbolos. En alguna parte debe haber una pista de cuál es el correcto. Es este, grado. Coño Ese Ah, pero no recuerdo Espera, no recuerdo cuál era Vale, una boca Y está abierta, ¿no? Al parecer Vale, una boca abierta Unas patas Y unas manos Una boca abierta No tiene ojos, según me acuerdo No, es una boca abierta No Pero no sé el rostro ¿Dónde está el rostro aquí? A ver Es una boca abierta, ¿vale? Esa es una Unas patas Y esto no sé qué es Y esto parecen como Algo volador Cuatro Pero no tienen las piernas Acá está Creo que es este Este tiene las tres Si ese es el glifo Que se indica en las otras habitaciones Solo queda un paso Ese El camino lleva hacia lo profundo del templo Así que hacia allá voy Increíble Es Shikik La diosa madre misma Ella creó la caja de plata Y a los Yashin La estatua está incompleta Debe haber alguna manera De reubicar todas las partes Debe haber una forma De controlar el frente de la estatua Debe haber una forma De controlar el frente de la estatua De personas No 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 Ni 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 Pa Ni Ni ¡Gracias! 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 ¡Ah, carajo! ¡Gracias! Debe haber una forma de controlar el frente de la estatua. Debe haber una forma de controlar el frente de la estatua. Debe haber una forma de controlar el frente de la estatua. ¡Gracias! 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 y ahora y ahora. No voy a poner tantita pausa. Vale, ya tenemos una parte, chicos. Ahora me falta el otro nada más. Ah, precisamente va a salir directito donde lo quiero. Ya está. Vámonos. A chuparla. Está complicado el puzzle, la verdad. Toque mágico. Usa menos recursos para aplicar munición más potente mientras estás en movimiento o en combate. Nada. Un montón de huesos y calaveras y chucherinos. ¿Una especie de salida? No creo que sea salida. Es un portal. La armadura de los Yashil. Supongo que ya no la necesitaban. ¿Pero dónde? Lo lograron. Están bien. Escuchen todos. Los Yashil están bien. Completaron el regreso a los cielos. El regreso a los cielos. Ese es el nombre. Cuando la diosa Shikik creó la caja de plata y la llave, también creó a los Yashil para que fueran sus guardianes en esta dimensión. Ahora que cumplieron con sus deberes, regresaron a su hogar. Los Yashil sirvieron con honor. Su recompensa es reunirse nuevamente con su madre. Lara, ¿hay un arco de plata? Sí. Según un fresco, es la puerta a la otra dimensión. Y ahora está cerrada, para siempre. Es compatible con la visión de Mariana. Hace que todo tenga sentido. Perfecto. Voy de regreso. Adiós, Lara. Sabían que le iba a venir. Las iba a buscar. Lara, regresaste. Qué puzle culero, ¿verdad? Qué puzle culero, ¿verdad? Gracias. Ahora que cumpliste con los Yashil, ¿qué sigue? Con el culto derrotado en Paititi, mi trabajo como protectora terminó. Uchu será el consejero militar de Edsli. Y eso me libera para explorar el mundo exterior. Serviré a esas tierras adoptadas como lo hicieron los Yashil durante siglos. Tenemos suerte de tenerte. Así que los Yashil regresaron a casa. Eso significa que ya todo está bien, ¿verdad? Todo está genial. ¿Y qué hay de ti, Lara? ¿Tienes algún plan para el futuro? Pues nada, chicos. Yo creo que ahí termina el juego ya, ¿no? Eso es todo. Ya los Yashil se retiraron. Ya recogimos todo lo que se tenía que recoger. Ya no creo que haya nada. Y pues nada. Chicos, os espero que haya gustado la historia de Lara Croft Shadow Wolf de Tomb Raider. ¿Vale? Norman Cannon. Dice. Quedó en continuar. Pues realmente ya es todo. O sea, ya no hay más que buscarle al juego. Ya está todo completo. Ya se sacó todo lo que se tenía que sacar. En cuanto a historia, quedan algunos... Quedan algunas cosas por sacar, pero ya son secundarios que, bueno, son como retos que puedes faltar. Por ejemplo, aquí me faltaron algunos. Pero ya son retos secundarios. O sea, ya no es como que valga la pena ya buscarlo a menos que quieras sacar todo, 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 todo el juego del 100%. Ya todo lo demás ya prácticamente está hecho. Así que nada, chicos. Espero que haya gustado este final. Me parece bastante bien. El final deja ir a lo Yashil. El juego está bien. Me parece bien. Y es lo suficientemente bueno como para divertirse y que vale la pena a lo que cueste, ¿vale? Porque trae bastantes misiones, bastantes cositas que hacer. La historia sí está un poco vaga. La verdad, me parece más fuerte la 1 y la 2. Sobre todo la 1. Mucho más fuerte la 1. La 2 es un poquito más estable. Y la 3, pues definitivamente sí no fue su mejor versión. Pero tampoco es que deje mal, güey. Tiene cosas que hacer. Y es divertida y entretenida. La historia tampoco es muy, 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 muy extensa. Si lo haces en Speedrun, unas 10 horas. 15 horas exageradamente, yo creo. Y está bien. Así que nada. Espero que haya gustado. Yo me despido por aquí de este videíto, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye. La otra aventura.